rápido económico y fácil ahora hago esta sardina aquí tres veces a la semana en casa vale mira qué belleza vamos a poner esta sardina enlatada en un platón aquí mira la espina aquí que ya voy a quitar esta espina de aquí ven acá no hay problema si tiene un poquito de espina todo en la bandeja vale tres latitas de sardina con salsa de tomate esta es la que elegí si no la quieres con salsa de tomate no hay problema o si no la encuentras puedes después poner una taza de salsa de tomate lista vale medio limón o un limón entero si tu limoncito es muy pequeñito esto ya le dará un sabor espectacular a nuestra sardina tú que estás llegando a este en vivo ven aquí ven con todo vamos a hacer algo bueno aquí toma una cucharita y aquí sólo mezcla vamos a dejarlo aquí sumergido y reserva esta belleza aquí para dentro de un ratito vale vamos a dejarla descansar un poco déjame limpiar mi mesa tengo que tal pimentita mientras tanto manda un saludo aquí para manuela mello que está etiquetando a todos los que conoce un beso que padre ya elizángela elizángela de que es mi hermana o no araujo no entonces no es mi hermana que yo sepa puse en mi sartén un poquito de aceite de oliva y ahora voy a sofreír mira un ajo primero pones primero el ajo o primero la cebolla pimentiña cuando estás cocinando yo pongo primero el ajo primero el ajo verdad así puedes dorarlo un poco antes de poner la cebolla porque la cebolla suelta un agua que deja de freír el ajo ok pero tienes que tener cuidado tienes que estar atento porque el ajo se quema muy rápido y si se quema puede arruinar toda tu receta aprovechando aquí después te daré un consejo sobre el ajo muy importante cebolla morada media cebolla morada o una entera si tienes una cebolla pequeñita vale ya va a soltar el sabor aquí mira mi ajo me descuide y se quema hay que tener cuidado aquí está en el punto que más me gusta bien doradito bien doradito la cebolla va a empezar pimentita a soltar el agua justo ahora que es cuando pongo un poquito de sal pero agarré el azúcar claro verdad porque soy el rey de agarrar el azúcar en su lugar vamos a poner un poquito de sal la sal va a ayudar a deshidratar nuestra cebolla y soltar más su agua su sabor está bien tenemos preguntas cómo vamos el sano se está viendo desde orlando que bien la tierra de mickey elza un beso para ti querida que bien quien más pimentita está si será canuto en el beso qué bueno verte aquí abandia en grajaú gente de marañón y ángela en cuyabá un beso para todas ustedes de gente aquí tengo un tomate grandecito que voy a cortar en cubitos aquí va con semilla y todo no hay problema ok vayan cortando así corten del otro lado mientras tanto en nuestro sofrito la cebolla está soltando su sabor si quieren bajar un poquito para que no se queme aquí es muy simple y quédense porque les voy a dar un tip del ajo en un rato ok vayan cortando aquí vieron cómo corté el tomate puedes cortar en cubitos así ve juntando aquí que vamos a poner todo en este sofrito que le dará un toque especial y enseguida les daré un consejo sobre el ajo que les hará el día eh es espectacular espectacular mientras tanto nuestra sardina está en remojo pareciendo niño sucio la dejas en remojo unas tres horas para limpiar la suciedad del niño sabes tú fuiste un niño que jugó mucho en la calle pimentiña o no tú eras verdad buena época no jugábamos en la calle con seguridad hoy solo dentro del condominio oye du mando un abrazo aquí para bahía soraya lo pide que bien un beso un abrazo para todos en bahía amo bahía quiero invitaciones para ir a visitar bahía ok viste que puse el tomate hasta la semilla fue ok no hay problema con la semilla me gusta mucho voy a subir el fuego y ahora vamos con el sofrito aquí soltando todo el tomate córtalo bien que necesito aquí juntar todos estos ingredientes ok voy a tapar aquí rapidito déjalo un ratito ahí voy a limpiar aquí porque voy a enseñar un buen tip del ajo sabes cuando comes algún pan de ajo o algún sofrito de ajo que te deja con ese malestar con esa sensación de tipo hasta eructando el ajo sabes esa cosa esa incomodidad te daré un tip que es el siguiente mira para que no te quedes con ese malestar del ajo vienes aquí y tienes que quitar este centro del ajo mira voy a cortar alrededor para ver si lo saco bien mira esto pimentita esto de aquí mira lo vas a arrancar mira cómo sale bien mira mira perfecto vale de esta manera podrás evitar ese malestar diario por ejemplo cómo estás lo hice bien creo que sí más o menos va a evitar consejo de oro ok vamos a ver nuestro sofrito aquí madá navarro dijo que ya sabía cómo se llama ella madá navarro madá eres increíble eres valiente emada me caíste bien ahí siguiente puedes elegir el punto del tomate deshacerlo un poco más puedes dejarlo en pedacitos así que no hay problema eso es al gusto vale voy a poner pimienta negra puedes poner la pimienta que quieras o que te guste la calabresa también queda bien una pimienta blanca queda súper bien dijeron aquí para ti jefe es jefe porque maría gorete hablando del consejo que bien gracias maría nuestra sardina estuvo en remojo un ratito si quieres dejarla más puedes dejarla vale tráela toda aquí recordando que esta sardina que compré ya es ya viene con salsa de tomate está bien si no tienes la sardina que viene así no hay problema puedes poner media taza de salsa de tomate aquí y será un éxito subí el fuego al máximo dices eduardo pero la sardina tiene muchas espinas si quieres hacer este proceso limpiando la sardina no hay problema vale solo ábrela aquí y límpiala pero aquí la quiero la quiero enterita las personas que quitan las espinas al comer pescado cierto ya que suele tener espinas quienes gustan del pescado deben recordar que no tiene espinas cilantro aquí también puedes usar perejil cebollín el cilantro al final de acuerdo con un poquito aquí para finalizar voy a dejar un poquito para poner al final aquí es sólo un susto soltará todos los sabores y es una receta fácil para hacer cuando llegas del trabajo sabes trabajo dices oye no querías estar en la cocina esta receta la puedes hacer para toda la familia si ábreme aquí pimentita hay niños en casa cuidado con las espinas de acuerdo entonces papá y mamá tengan cuidado de quitar las espinas y den pescado a los niños que el pescado es rico en omega 3 y es buenísimo para las vitaminas listo este tiempo lo dejas hasta que creas que es suficiente sólo ten cuidado de no deshacer la sardina déjame agarrar esto una cucharadota pimentita tranquilo agarré una buena aquí aquí finaliza para los recién llegados al final como juzileide juzileide si acabas de llegar y estás un poco perdido estás más perdido que cebolla en ensalada de frutas no te preocupes esta transmisión se queda guardada la podrás compartir ver cuántas veces quieras y los ingredientes que mencioné aquí están en el primer comentario de facebook listo gente entonces anótenlo ahí mira el tiempo aquí en realidad ya está cocinando ya está todo listo aquí puedes dejarlo más tiempo y espesar esta salsota o puedes hacer como yo que tengo prisa mira eso mira eso qué cosa tan linda edu el ciña preguntó aquí hay diferencia entre el limón verde y el amarillo no en esta receta no ok puedes elegir el limón que quieras el limón siciliano en fin a voluntad déjame apagar esto si no va a estar haciendo ruido déjame agarrar un tenedor pimentita porque voy a probar esta belleza déjame agarrar un cuchillito calma 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 vamos a probar vamos con bastante salsa que delicia voy a agarrar un pedazo grande mira la sardina la espina sale entera ok sin dificultad arráncala aquí la sardina es buenísima es muy barata con arrocito no necesita ni de muchas cosas eh facilito lo hice aquí para ustedes en qué cinco minutitos ajusta la sala ahora vale la pimienta también no hay problema ven mira quedó dios mío voy a tener que comer otra vez solo uno más chicos rapidito mira este pedazo de carne quédate tranquilo eh un seguidor de perú dijo que siempre usan limón verde para el pescado que bien puedes usarlo cuál es su nombre es elsa elsa un beso para todos ustedes vale háganlo en su casa recetita fácil rica para toda la familia muy saludable un beso y hasta la próxima chao chao